Mejor estiramiento para el tendón aquilis. Empezando primero con la pierna que va a estirar para atrás, va contra la pared y va a doblar la pierna adelante para que tú sientes un estiramiento atrás. Va a mantener ese estiramiento por 30 segundos, repitiendo tres veces. Importantísimo que se mantenga la pierna recta y adelante hasta que tú sientes un estiramiento sin doblar las rodillas. Eso va a cambiar el estiramiento. El otro estiramiento, contra la pared, va a poner los dedos de su pie más arriba de la pared, mantener su pierna, que estamos estirando el tendón de aquilis, y va a inclinar contra la pared para que siente ese estiramiento. Mantener el estiramiento 30 segundos, repitiendo por tres veces. El último estiramiento, usa un escalón, escalera, algo cerca para que si tiene algún problema de balance, siempre seguro. Una pierna arriba, el otro, donde tú quieres la comodidad, y va por abajo. Ese estiramiento de 30 segundos, tomando un descanso, estirar de nuevo 30 segundos, repitiendo tres veces por 30 segundos. Y esos son tres estiramientos sencillos para ayudarte con problemas de tendón de aquilis. Si tiene alguna pregunta, escribe en los comentarios y ayudamos.